Objetivo Copa América. La selección de Guatemala vive en estos momentos un estado de desgracia que en mucho tiempo no se había visto. La afición guatemalteca está súper conectada, está súper metida, está unida con lo que es la selección guatemala. Y bueno, ni hablar del técnico nacional guatemalteco, el mexicano mi paisano, Don Luis Fernando el Flaco Atena. Bueno, hermanos, luce complicado, no les vamos a mentir, no nos vamos a tratar de venderles humo, vamos a ser serios con ustedes. El objetivo Copa América es uno de los objetivos más importantes, posiblemente más importante en la historia de Guatemala en el fútbol reciente. Nunca hemos visto a Guatemala en un mundial o hemos visto a Guatemala en una Copa América, pero esta posibilidad, esta cercanía, jugar Liga de Naciones, enfrentarte a El Salvador, a Panamá, te hace incitar. Y bueno, también lo que hace unos días pasaba en Copa Oro, que con Guatemala sacaba el orgullo de Chapín y veíamos a una cara distinta de Guatemala en estas competiciones oficiales de Comacab como Copa Oro. A mucha gente, la verdad, le llena de positivismo, le llena de alegría y más que nada que en unas semanas, o sea, ya, ya estamos de vuelta a lo que es Liga de Naciones. Guatemala, como objetivo principal, se pone Copa América 2024. Antes de continuar con el video, hermanos, invítanse a que dejen su like, que nos apoyen, que se suscriban para que el canal siga creciendo re bien, introduzca el like, que este video llegue a los mil likes, será posible que ustedes nos puedan apoyar. Hermanos, muchas gracias a toda la gente hermosa de Guatemala que nos apoya, que nos sigue, que deja su like, que se suscribe, suscríbanse, comenten aquí también abajo, quiero saber su punto de vista. ¿Qué opinan? ¿La Copa América es posible para Guatemala? Guatemala, nos estamos atreviendo mucho en soñar con Copa América para selección Chapina. ¿Qué opinan? Suscríbanse. También repito, aquí su punto de vista es vital, saben que leemos todos sus comentarios, síguenos en Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, TikToks, síguenos hermanos que estamos muy activos y aquí abajo queremos saber su punto de vista. Bueno, el tema Copa América es algo que algunos, hace unos años, Guatemala vino a una sanción FIFA, hace dos, tres años Guatemala estaba en el limbo, perdidísima. A Manny Villatoro agarró un cuadro guatemalteco que venía, repetimos, sancionado, desahuciado, sin fútbol, señalado, ya dignificado, básicamente con una etiqueta de corrupto, de suspensión FIFA. Y poco a poco en los últimos tiempos es como un ave fénix que renace de sus cenizas. Guatemala se ha vuelto uno de los protagonistas de las elecciones claves, importantes de Centroamérica en los últimos dos años. Y todo esto se debe al trabajo. Luis Fernando Tena también se atrevió a dejar el confort que está en la Liga MX porque ahorita Luis Fernando Tena es para que estuviese entrenando a Lecaxa, estuviese entrenando a Cruz Azul, estuviese entrenando fácilmente a cualquier equipo de Liga MX. Aceptó el reto, aceptó la encomienda de llevar a Guatemala un mundial. Y con esto también ha habido un gran desarrollo de la inteligencia deportiva. Se ha tratado de convencer a jugadores de doble, triple nacionalidad para que representen a Guatemala. Es un plus, es algo que a lo mejor nunca habían visto en selección Guatemala y llama poderosamente la atención que ahora el proyecto cada vez luce más atractivo para un jugador que quiera representar a Guatemala. O puede representar a Estados Unidos, a México, El Salvador, Honduras. Pero ahora Guatemala te da otro caché, te da otro mote, te da otra relevancia, otra notoriedad. ¿Por qué? Porque Guatemala está haciendo las cosas bien, un Mundial Sub-20 hace algunos meses, Guatemala avanzando en Copa Oro, dando un fútbol que sorprende a propios extraños, a periodistas, a gente del fútbol. Más que nada la afición a ustedes, hermanos, les tiene contento lo que hemos visto con Guatemala. Y también aquí en este canal nosotros somos partidarios de que en vez de ver el vaso más vacío que lleno, bueno, lo vemos más por el lado positivo. Guatemala ha sumado jugadores como Alon Herrera, como Méndez Lan, como Rubio Rubín. Y sí, se encarga de básicamente magnificar lo que tiene, invitar a más jugadores. Y los Javier Notena sigue con este planteamiento y con esta inercia de un fútbol ordenado, de un fútbol táctico, de un fútbol que sabe dónde va, donde tiene una idea. Si esta idea se despliega en unas semanas en Liga de Naciones, podemos estar diciendo o mostrándoles a ustedes que Guatemala va por un buen camino. Guatemala está mostrando realmente creces, avance, y ante eso es obvio, es una cosa básicamente explícita que está ahí, que lo vemos todos. Pero lo de enfrentarse para pelear por una Copa América debe de ser algo, una obsesión, debe de ser una meta clara. La primera persona que quiere una Copa América es Luis Fernando Tena. Y ojo, Guatemala tiene una gran ventaja a comparación de muchas elecciones de Centroamérica, que ya disputó una Copa América. Luis Fernando Suárez también ya fue. Luis Fernando Suárez, el técnico de Costa Rica, también ya disputó Copa América. Pero también Luis Fernando Tena ya disputó Copa América. Fue con México en el 2011 con un conjunto muy joven a la Copa América de Argentina 2011. que eventualmente México se enfrentó al campeón a Uruguay, a Chile, a Paraguay. Y Tena ya tiene esta experiencia de Copa América. Tena tiene una gran, pero una gran vasta experiencia e historia en su currículum, en su perfil de entrenador, que le va a beneficiar demasiado a Guatemala. Debe ser, repito, esta es la obsesión, debe ser el plan para ir, para seguir creciendo. Confiamos en Guatemala, claro. Ahí tienes al profesor, al profe Tena, a Chava Reyes, a Marvin Cabrera. Chava Reyes también acudió con él a esa Copa América. Entonces tienes la experiencia. Ahora el problema son los jugadores. Hay que convencer a más jugadores, a Diego Toya, a González, regresar que, bueno, hacer, tratar de regresar a Kimi Ordóñez, a Bobby Foster, a Vedaño, a Solórzano. Hay varios futbolistas que llaman poderlosamente la atención, a Aramburú. Bueno, en los comentarios ustedes me pueden decir qué jugadores son necesarios para que Guatemala vaya a una Copa América. Pero repito, están las bases, están los jugadores, una base ya está, pero se necesitan más jugadores. Y está el técnico. La afición también debe de apoyar. El Doroteo Gamuecho Flores, el estadio nacional de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, debe de pesar. Varios de ustedes, hermanos, tienen una edad, ya somos grandes, ya tenemos arriba de 30 años. Que tienen arriba de 30 años recuerdan a Guatemala, las eliminatorias. Cómo Guatemala se hacía muy fuerte. En Estados Unidos no podía ganar. Le costaba México. Costa Rica era su cliente favorito. Honduras también perdía mucho. Bueno, Guatemala es notorio por hacer pesar la localía. En CONCACAF. Debe de regresar a esa parte de Guatemala. Esa unión, ese casamiento, esa boda de deseos, de apoyo entre Guatemala y su afición. Si Guatemala quiere atreverse a soñar e ir en grande, tiene que hacer fuerte la casa. Y la obsesión es Copa Oro. Bueno, o Copa América. No sé. Bueno, aquí en este caso es la Copa América. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Creen que el boleto Copa América es posible? ¿Estamos soñando demasiado? Uno puede decir, Eder, deja las malditas drogas. Más bueno, ustedes comenten. Dejen su like, señores. Suscríbanse. Fuerza Guatemala.